El sitio web Trabajando.com a través de una encuesta realizada a cerca de 3.000 personas quiso saber qué opinan los chilenos de la mujer en el mundo laboral, encontrándose con un 36% que cree que la mujer es un elemento fundamental al interior de las organizaciones. Un 27% en tanto cree que ha ido ganando terreno en este ámbito. Caso contrario es el 26% que aún cree que la mujer sigue siendo discriminada laboralmente y un 11% considera que si se posterga en el trabajo por su familia. Pero a pesar de que las mujeres han ido ganando terreno en el mundo laboral y son cada vez más fundamentales al interior de las organizaciones para el 68% de los encuestados, el machismo sigue siendo el mayor obstáculo que tienen las mujeres para llegar a un puesto gerencial. Bastante lejos, un 23% piensa que es la maternidad y finalmente un 9% dice que las mujeres son muy emocionales y poco prácticas y que eso sería el mayor obstáculo. Y en este contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, salimos a la calle a preguntarle tanto a hombres como mujeres cómo ven el desarrollo del género femenino en la sociedad y su participación en ella. La mujer ahora está en trabajos que antes no estaban, como en la construcción, está ocupando otros lugares, está poniéndose más a la par con el hombre. Bueno, la mujer ya está tomando los puestos igual que el hombre. Es que hay que darle más oportunidades a la mujer aquí, aquí en San Antonio. Ha avanzado bastante. De la época en que yo me acuerdo que era chica, ahora es mucho. Es harto, bastante. Y ojalá siga más avanzando. Es muy bueno que la mujer crezca personalmente, el hecho de que le den más puestos de trabajo. Su opinión también valga, como antiguamente no lo hacía, como en otros países también todavía no es. Y ojalá que siga más avanzando así. Las mujeres hemos ganado mucho campo últimamente en todo lo que es actividades, ¿cierto? Porque antiguamente había cosas que solamente la podían hacer los hombres, pero ahora se ha visto que las mujeres somos más capaces y tenemos más oportunidades. La directora ejecutiva de ONU Mujeres y expresidenta de nuestro país, Michelle Bachelet, envió hoy un saludo a todas las mujeres chilenas en el Día Internacional de la Mujer, en el que sostuvo la necesidad de tener más mujeres en la política nacional. Afirmó que Chile necesita de más mujeres en política, más mujeres alcaldesas parlamentarias, más mujeres liderando otros aspectos del poder. Una mujer alcaldesa, una mujer parlamentaria, una mujer en el sindicato, Mujeres en los movimientos sociales son una oportunidad extraordinaria de renovación en la política, renovación en las ideas, renovación en la forma de llevar adelante las soluciones a los problemas y enfrentar las problemáticas de desigualdad que sufren muchas mujeres aún en el país. Los mayores desafíos en todas partes, se dijo en una reciente entrevista, son la participación política y el empoderamiento económico y poner fin a la violencia contra las mujeres. De ese flagelo ningún país se salva. Hasta los países más avanzados, dijo Bachelet, donde mujeres han sido elegidas presidentas o primeras ministras, las candidatas femeninas siguen siendo objeto de chistes y comentarios sexistas. Persisten las brechas salariales y hay demasiado pocas mujeres en puestos importantes del sector público o del privado. Y respecto a la representatividad de las mujeres en política, solo un ejemplo de nuestro país, en la Cámara solo hay 16 mujeres de 120 diputados y en el Senado son solo 5. Gracias.